Sí, estamos arrancando los motores. 19 y 20 de abril en Concordia se viste de fiesta nuevamente para recibir a la gente del sexto encuentro de autos antiguos, en la cual vamos a tener aproximadamente 50 autos que van a estar desfilando durante todo el fin de semana por la ciudad de Concordia. Bueno, ¿cómo es la preparación en este año? ¿Son eventos costosos para los organizadores y para la gente que viaja también? Sí, este año estábamos medio indecisos si hacíamos o no hacíamos, entonces empezamos a llamar uno por uno, y la gente no quiere perderse el encuentro en Concordia porque viene, disfruta, la pasa excelente, así que bueno, nos animamos sobre toda la situación económica que hay en el país, pero la gente dijo sí. No vamos a tener el volumen de autos, el año pasado tuvimos 65, pero este año ya vamos rondando cerca de 50, o sea que tampoco hemos perdido mucho incripto. Así que bueno, más o menos te voy diciendo el cronograma, es la otra semana, o sea, viernes 19, en Plaza 25 de mayo a las 20 horas, y después en el Centro de Convenciones el sábado, a partir de las 15 horas va a haber distintos tipos de show que organiza la municipalidad, feria de artesanos, food truck, y a las 19, 30, perdón, del día sábado, es la largada simbólica donde la gente más se concentra porque quiere ver los autos en marcha, quiere ver la gente vestida de época, o sea que si yo tengo un auto de los años 20, me visto de los años 20, y voy a estar desfilando para que la gente nos vea y nos pueda sacar fotos. Obviamente que la llegada de la gente de afuera llama la atención de los autos de afuera, ¿qué se puede decir en cuanto a la gente que viene, los autos que van a estar ya confirmados en Concordia? Y bueno, como el año pasado, ya una semana antes la gente estaba instalada, ya es unas mini vacaciones, sobre todo los uruguayos, el año pasado venían casi gratis, pero este año ya tienen reservado hotel a partir del día lunes de la semana que viene, o sea que es un movimiento muy importante para la ciudad, para los hoteles, es atrae turismo, y entre todo podemos mejorar un poco la ciudad. Tenemos un Forte de los años 15, que es un camión de bombero que viene, tenemos 10 Forte en total inscripto, o sea que autos buenos, lindos, va a haber, y después, bueno, los clásicos, como es un Gordini, como es un Falcon también. Y como novedad, este año vamos a estar visitando el día sábado, por la mañana, la Criolla. Los autos van a estar en exposición frente a la terminal, sábado 20, a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, y los locales, más allá de lo organizativo, en tu caso, bueno, preparando tus autos también. Sí, yo tengo cuatro autos, después la familia Bertolotti también exponen 5 o 6 autos, José Marfil, Miguel Mover, que son los que estamos en la organización, cada uno tiene su auto, y después hay 4 o 5 personas más que nos apoyan desde atrás con la presentación de su vehículo, que son de acá de Concordia.